Bueno, aquí nos encontramos con este ventilador que gira muy lento, no tiene fuerza. Vamos a conectarlo. Bien, vemos. Vamos a prenderlo. Ahí está jalando, está funcionando, pero si le fuese, igual lo puedo parar con la mano, con los dedos. Y le aumentamos la velocidad. Es lo mismo. Entonces vamos a revisarlo, vamos a desarmarlo y ver, ver qué es lo que tiene. A simple vista ya está desconectado. A simple vista está un poquito duro. El eje, la flecha esta, tal vez estén resecos los bujes, tal vez esté barrido algún buje o movido. Vamos a desarlo. Ahí estamos. Bueno, ya aquí lo tenemos desarmado. Estoy viendo que está un poquito duro. No está suave, tal vez solamente le falte lubricada. Aquí está la otra parte, la otra tapa, donde lo buje. Vamos a lubricar, le vamos a poner aceite, aceite lubricante, le afloca todo. Y vamos a ver cómo funciona. Se ve todo bien. La bobina se ve bien, está quemada. O sea, está funcionando, pero le falta fuerza. La segunda opción es reforzar el capacitor. O condensador, el capacitor, es el cuadrito este. Pero vamos a funcionar, vamos a calarlo primero, vamos a probarla poniéndole un poco de lubricante. Y aquí en la marcha les muestro cómo va quedando. Estamos poniendo las tapas. Ya leímos una lubricada. Esperemos que esa sea la causa por la que no está funcionando bien o no tiene fuerza. Y aquí en la marcha les muestro cómo va quedando bien o no tiene fuerza. Ahora con las pinzas. Con la terquita. Y con... Apretamos con el desarmador. Y con... Apretamos... Volta. Y con... Ahorita le sigo mostrando como va quedando Bueno ya lo he conectado Y después de la lubricada Lo volvemos, lo ascendemos Ahora tiene más fuerza Ahora no lo puedo detener Si ustedes se acuerdan yo lo detenía con la Con los dedos Ahora tiene un poquito más de fuerza Ahí está No sé si se aprecie O le tengo que poner una cinta Ahí lo apago Prendo Vemos que hay un problema Ya nos quiso prender Se queda pegado Lo apago Se frena Y no quiere arrancar Entonces le ayudo con la Quiere decir que el buje El buje ya no sirve Bueno Aquí estamos Vamos a tratar de conseguir los bujes Y A ponérselos Ya probamos la lubricada Y no funcionó Entonces quiere decir que son los bujes Cambiar los bujes y listo Hasta luego Chao Aquí estamos de nuevo Tal vez en el otro video No apreciaban que estaba girando De hecho cuando gira rápido Parece que va lento en sentido contrario Pero le puse un pedacito de cinta Nada más para poder Que puedan apreciar Que si está funcionando Y que funciona más rápido Más fuerte De lo que De lo que funcionaba Sentemos Se aprecia En el video Se aprecia que va lento Pero en realidad Está funcionando Para el otro lado Si se fijan Este Empieza Y ya cuando agarró vuelo Parece que va para atrás Pero en realidad Va para adelante Vean cuando Y cuando se detiene Ok Entonces ahí está Ahí está No entiendo esto De los videos Que Se Se aprecia Como en cámara lenta Al sentido contrario Como está girando Pero bueno Así quedó Lo voy a apagar Y vean Como se detiene Ahí está Ahí está Como quiera debe tener más Este Está un poco Pesador Está un poco pesado Son los Los Este Los Los bujes Bueno ahí estamos El aceite Que puse Es este Aceite Multibuso Dieléctrico Aceite Aceite Afloja Todo Y sirve como Como lubricante Pero eso fue Nada más Para Realmente lo que debe llevar Es grasa Yo se lo puse Para Para poder Este Sacar un diagnóstico Hasta Hasta luego Chao Há 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 Há